Y la prueba de inmunidad la perdió el equipo Espartos Luego el equipo Espartos se enfrentó a la prueba de inmunidad individual Todos dieron lo mejor para ganar Pero Juan del Mar fue el vencedor Quedándose con el collar de inmunidad Y por otro lado en la tribu Coy Lina sigue teniendo problemas con Wilder No logran entenderse Pues a Lina no le gustó que Wilder hiciera preparar más arroz También veremos que la tribu Coy aprovecha para cambiar su cambuche Pues ya estaba en muy mal estado Y Juan se siente muy feliz en su nueva tribu Pues lo recibieron muy bien Dice que le encantó el arroz de cangrejo Las tribus Coy y Espartos manifiestan Que es probable que Federico salga de la competencia Porque tiene su brazo lastimado Y Federico tiene claro Que tiene una lesión Y es posible que le abandone la competencia Paola, integrante de Espartos Dice que le preocupa mucho el brazo de Federico Y que por eso han perdido muchas pruebas El líder manifiesta Que es muy duro tener en la competencia Una persona que se enferma y débil También veremos que Lina le dice a Katherine Que no confíe en Wilder Que él la sacará de la competencia Apenas tengan un nuevo consejo Katherine dice que Lina solo quiere manipular Y manejar a las personas para poder ganar Federico deja claro que no puede estar Primero la competencia que la salud Juan del Mar en el consejo manifiesta Que una persona siempre va a estar en riesgo En el momento que ya no es útil Federico al escuchar esto se siente bastante mal El líder manifiesta que Fede lleva tres juegos Que no participa y que Paola podría reemplazar a Federico Tatán le pregunta a Fede si es útil en la tribu Fede dice que en estos momentos no Pues al parecer Federico es quien abandona la competencia Fede que